Hola, hola mis amiguitos, ¿cómo están todos ustedes? Claro que sí, ustedes no me ven, pero yo estoy aquí a The Eagle Road Center, sí, aquí estamos, aquí es donde hacemos entrevistas a nuestros invitados. Este es nuestro salón y se los quiero mostrar. Esta, esta fue nuestra feria, el flyer de nuestra feria que acabamos de tener con todos nuestros terapeutas de cabecera. Estuvimos dos, cuatro, seis, siete de nuestros terapeutas y nuestra entrada de nuestra feria siempre es completamente gratis. ¿Dónde? Aquí en las montañas de Santa Rosa, The Eagle Road Center. Esto es con lo que usted se encontrará, este hermoso salón rodeado de paz, de armonía, de prosperidad, donde usted puede venir a disfrutar un día maravilloso con toda su familia. Este es uno de nuestros cuartitos donde estamos aquí para servirles. Y por supuesto, quiero mostrarles este hermoso salón porque algunas personas todavía no lo conocen. Aquí tenemos nuestra Virgen, Virgen de Guadalupe, pero por alguna razón no se mira muy bien porque lo estoy, estamos en tiempo contrario contra el sol. Esta es nuestra montaña maravillosa que les digo que se ve aquí desde nuestro lugarcito. Aquí tenemos una pequeña cocinita que usamos nosotros nuestros terapeutas. Por supuesto, este es mi lugar de trabajo y por eso se los quiero mostrar. Aquí es donde usted recibirá una cita conmigo personalizada. Y para nuestra humotón, ahí tenemos siempre nuestra montaña hermosa que usted va a ver desde aquí, desde este maravilloso lugar. Aquí estamos para servirle a usted de lunes a sábado. Y por supuesto, también estamos cada fin último domingo de mes. Claro que sí, amigos, soy su amiga Rosa Barahona. Y estamos aquí en este, en este hermoso lugar, a The Eagle Road Center, su centro holístico. Venga con toda su familia. Cada último domingo de mes estamos aquí. Siete, ocho, nueve de nuestros terapeutas para servicios, para servirle a usted. ¿Qué somos? ¿Por qué decimos que somos holísticos? Porque nosotros los holísticos le ayudamos en su cuerpo, en su mente y en su espíritu? Eso significa que ayudamos con sus emociones, ayudamos con sus pensamientos y ayudamos también en lo que significa todo su cuerpo, todo su cuerpo corporalmente hablando. También estamos aquí para ayudar a niños, adolescentes, adolescentes, parejas y por supuesto su servidora está siempre aquí a su servicio. Ustedes me pueden llamar al siete cero siete 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 nueve nueve seis ocho dos. Siete cero siete 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 nueve nueve seis ocho dos. Y aquí, aquí le vamos a estar esperando. Miren, como muestra un botón, aquí tenemos nuestra terapeuta Elvia, Elvia Ortiz, que ella da unos masajes súper fenomenales. Por supuesto, estoy yo, por supuesto, está tan, tenemos una coach de vida que prontamente también estará dando sus talleres por aquí. Luvia Yol, ¿quién no sabe quién es Luvia Yol? Pues para los que no la conozcan para muestra, conozcan para muestra un botón. Dice ella, Luvia Yol, da terapias ancestrales, holística para todas las edades, masajes, aromaterapia, cristales, alineación emocional y espiritual, consejera familiar, sanación y bendición de útero. Seguimos con nuestra querida Sol Martínez. Sol Martínez viene, uy, desde Watsonville. Ella está aquí, es parte de nuestro equipo holístico y viene, es nuestra himnoterapeuta de cabecera, quiere venir a una regresión, una relajación, está también sanando su niño interior, igual que Carmencita Rubalcaba, está con nosotros a su servicio, atendiendo niños y con su esposo también, es Salvador Rubalcaba, atendiendo parejas con problemas de cualquier índole. Además, tenemos a nuestro compañero Alex. Alex Arriola es un terapeuta holístico, uy, Alex hace muchas cosas para ayudarle a usted. Ay, Dios mío, alineamiento de chacras con imanes y mucho más. Y por supuesto, como les contaba, está su amiga Rosa Barahona para servirle a usted. Así es que venga con toda su familia. Gracias, gracias, gracias.